Golpearon la puerta Con todas sus ansias Al perrito blanco Sin querer pisó Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Dejó el piletón Y el pibe le dijo Riendo y dorando El club me ha mandado Hoy la citación Mamita querida Ganaré dinero Seré como Fischer Perfumo a ti Dicen los muchachos Que ya peinan canas Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver que lindo Cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugar en la quinta Después en primera Yo sé que me espera La consagración Dormía el muchacho Y tuvo esa noche El sueño más lindo Que pudo tener El estadio lleno Glorioso domingo Por fin en primera Lo iban a ver Faltando un minuto Están cero a cero Tomó la pelota Sereno en su acción Gambeteando a todos Enfrente al arquero Y con fuerte tiro Quebró el marcador ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!